Personal del Ministerio del Ambiente realizan un operativo especial para poder recuperar especies de animales que se encuentran en cautiverio. Este último fin de semana pudieron rescatar de un domicilio de la parroquia Izamba a dos especies de aves extraídas de su hábitat. Se ha procedido a retener unas tres especies de vida silvestre que estaban en un domicilio, el cual se entregó voluntariamente. Recomendaciones siempre lo harán a las familias tungurahuenses, ya que si gustan de tener una mascota, para eso están los animales domésticos, los dice el técnico de la oficina forestal, y que no les priven de volar a estas especies que nacieron para eso. El asunto es seguir dando a conocer a la colectividad, que está prohibido tener estos animales silvestres como mascotas, para concienciar a que estos animales hacen una gran labor en su hábitat natural. Mientras que la Policía del Ambiente también acudió al llamado de la gente que va a recuperar este tipo de animales. Lo importante es que denuncien a quienes tienen este tipo de aves, ya que al mismo tiempo Inteligencia Básica de Policía los encontrarán. Colaboramos efectivamente de forma directa con el Ministerio del Ambiente en los decomisos de vidas silvestres. Como efectivamente hoy se llevó, tres vidas silvestres decomisadas del sector de la parroquia Izamba. Por ahora no se habla de sanciones, pero esto no quiere decir que no existan. Al contrario, son drásticas, pero la prevención es más que el castigo. Por eso hay que entregar en caso de que usted tuviera animales de especies silvestres. Aparentemente se encuentran a simple vista enfermos, desplumados y todo eso. Eso es el producto del cautiverio, de las jaulas pequeñas que les tienen. Provoca todo eso, la mala alimentación, el desconocimiento del cuidado en sí mismo. Lo lamentable de toda esta situación es que estas especies ya no podrán ser inmiscuidas en su hábitat. Al contrario, deberán ser tratadas e internarles a un centro de exposiciones. Walter Galarza, Unimax.